Llegó aquí gracias a Norby Piñeiro, estamos hablando de Susana Coagliata, ella es mágister, especializada en el tema suicidio, y es un tema que hemos querido abordar en estos días porque sabemos que con las fiestas la gente se pone mal muchas veces, en vez de ser una fiesta y un momento de estar en familia y aprovechar a ser felices y estar unidos, bueno, se vienen muchas cosas arriba del pasado, de momentos mal vividos, y a veces hasta las estadísticas indican que puede llegar a aumentar la tasa de suicidio, o sea, habrá forma de prevenirlo. Bienvenida Susana, un verdadero gusto que pudieras venir a nuestro programa. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos y para lo que nos están escuchando, obviamente. Y sí, es como tú decís, ¿no? En estas fechas las personas solemos estar un poco más sensibles de lo habitual, y con este tema que tiene que ver con el suicidio particularmente. Y bueno, recuerda o rememora anhelos que no se han cumplido en la vida, a lo mejor, o que no se han podido por diferentes circunstancias. O navidades anteriores, en familia, gente que ya no está. Exacto, o porque estuvo y fue feliz, o porque nunca estuvo esas navidades felices, y que bueno, que un poco la cultura nuestra nos dice que tenemos que ser felices en navidad, y que tenemos que festejar, y demás. Y bueno, y esto torna una cuestión bastante, que afecta a las personas que están más vulneradas con relación a esta temática, ¿no? Nos cortaba Norby, que hizo un especial, un entrenamiento especial, ¿cómo se llama Norby en taller? Claro, en realidad es un curso que Susana dicta en Facultad de Psicología. Justamente, como es un curso sumamente interesante, me pareció interesante poder invitarla a la radio, porque es un tema que es necesario, que se difunda, es necesario hablarlo, ¿no es cierto? Y qué mejor que aprovechar un medio de comunicación para poder hacerlo. Por eso mismo fue la convocatoria. La idea es que hay formas de prevenir. Sí, hay formas de prevenir. Porque lo vemos venir, y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? No minimizar lo que vemos venir. O sea, en realidad, las señales que estas personas, que sufren, porque es así, son personas que sufren, nos dan, no siempre son claras en palabras, sino que aparecen otros signos que están alrededor, cosas que nos llaman la atención, y dicen, bueno, pero capaz que hoy no es el mejor día, no está bien hoy. Y son señales que tienen que ver, por ejemplo, con despedidas, algunas palabras que a veces suenan raras para los familiares y el contexto, personas que regalan cosas, personas que, por lo general uno tiende a pensar de que las personas que se suicidan son personas que son muy tristes y están por todos lados, digamos, sin hacer nada en la vida, y no siempre es así. Son personas a veces muy sociales, muy de compartir, son el alma de la fiesta a veces. Sí, yo recuerdo, que me acuerdo que en el curso te lo comentaba, recuerdo un caso de un ex compañero, que uno lo veía y era una persona feliz, totalmente feliz, él siempre estaba haciendo bromas, riéndose, y me acuerdo justamente que uno de los últimos días estaba como de costumbre haciendo alguna broma que otra, y después nos enteramos que él se había acercado a los compañeros que trabajaban en la empresa de seguridad a tener una charla y quería saber un poco más, saber el tema de las armas. Lo tomaron como algo natural, como curiosidad de él, por cómo eran sus características, ¿no? Lamentablemente, a la semana siguiente nos enteramos de que se había suicidado y justamente fue con un arma. Nadie lo podía entender, nadie, y en ese momento nadie justamente pensó que estuviese pasando algo de ese estilo por su cabeza, ¿no? Sí, porque en realidad muchos de ellos, o de ellas, tienden a proteger mucho esta idea cuando están realmente decididos en quitarse la vida, entonces a su alrededor trasladan esta tranquilidad que a veces la familia quiere tener, ¿sí? Porque está como cansada de verlo sufrir o ver algunas situaciones que no saben cómo solucionar muchas veces, y entonces tienden a proteger todo lo que hacen, entonces la familia no se da cuenta a veces. Entonces ocurren estas cosas, personas que son el alma de la fiesta, y de repente aparece o surge una situación catastrófica, como es esto para una familia, que es el suicidio de cualquier ser querido, sin duda. El tema es que estas personas están convencidas de que en realidad no va a haber ninguna otra opción que pueda cambiar la vida que está teniendo. Entonces, por ende, como están tan convencidas, no se dan una oportunidad, no la buscan, o toda ayuda a veces que uno pueda como brindarle no es captada como tal. Entonces las señales están, o sea, en estas cosas, están en no minimizar de que si realmente tuvo un intento de suicidio, que es un hecho en la vida que puede ser capitalizado para bien para la persona. No quiere decir que de eso no se vaya a salir nunca más. O sea, en realidad es un trabajo personal, pero necesita de mucho apoyo. Entonces las señales están, las señales están en los retraimientos, en los cortes de vínculos, los desencadenantes que ocurren, que parece importante para las familias que están escuchando. Quizás como observar que si en su familia o en el grupo familiar en el que estemos hablando nos encontremos con un familiar que está atravesando por situaciones y es vulnerable, cómo afronta cada situación. Prestar atención a alguna ruptura de relaciones amorosas o amenazas de abandonos que suelen, aparte, ocurrir en estas fechas también. Eso es lo paradójico. Con esto de finalizar un año y comenzar el año siguiente, las personas a veces, no lo digo del lado de las personas de las que estamos hablando, sino del entorno, a veces dicen, bueno, ta, año nuevo, vida nueva, y a veces barremos con todo lo que tenemos, y por un lado viene un corte de una relación, y por el otro lado viene la devastación. Entonces, no digo con esto que no hay que romper una relación, sino que estoy llevándolo al extremo de lo que puede pasar con un ser humano, una persona que es vulnerable en este sentido. No quiere decir, me parece importante rescatar esto, no quiere decir que la persona que rompa una relación sea tomada como culpable después, porque esto suele suceder muy habitualmente, sino que es un conjunto de cosas que esta persona ha vivido a lo largo de su vida, que hace que un hecho de la vida que puede pasarle a todo el mundo termine siendo catastrófico. Igual se le puede plantear a la persona que piensa cortar esa relación, que no va a pasar nada extraordinario si espera 15 días más, y lo hace en un momento no tan cargado de emoción como el propio 24-25 o el primero de año. Puedo hacerlo y en otro momento, porque después el resto de las navidades van a estar cargadas con esta situación. Ese hecho ocurrió justo en 25. Exacto. Y estás arruinando las próximas navidades por muchos años. Sí, sí. E incluso, siempre que exista una posibilidad de comunicarse, ¿no? Se podría plantear, por ejemplo, si se va a cortar una relación, el que esté en vínculo con una persona así, digamos que pueda hacerlo de una manera suave, ¿verdad? Que uno no tiene por qué ser drástico, violento. Cuando digo violento es, te dejo y ya, y se terminó, no me importa lo que te pasa. Dañar lo menos posible. Exactamente, dañar lo menos posible. Yo creo que todo lo podemos hacer. Si podemos hablar con las palabras adecuadas, de alguna forma acolchonando, digamos, el golpe que la persona pueda tener. Creo que podría ser una manera. Además, también podría, de pronto, esta persona hablar con todo el entorno y decirle, mira que voy a hacer esto. Estén atentos para acompañarlo, para hasta tener algún psicólogo, alguna ayuda profesional a mano, advertida, de que se le va a venir una tormenta encima. Sí, bueno, si lo pensamos desde el lado de la persona que va a realizar este acto, digamos, cuando la persona ya lo verbaliza, hay que estar todos atentos. O sea, la familia o quien esté a su alrededor no lo puede minimizar, porque realmente lo va a hacer. Si ya viene con todo este proceso que va increyendo, digamos, cuando lo verbaliza y dice, bueno, yo, si vos me dejás, me mato, no hay que minimizarlo. Realmente, ¿qué puede hacer la familia con eso? Estar atento. Claro, estar muy cuidando. Evidentemente es difícil estar 24 horas alrededor de una persona para poder protegerla y cuidarla. Pero estar atento y no pensar de que eso no va a suceder. ¿Sí? Puede no suceder. Claro. Pero puede, un mayor porcentaje sí puede suceder. A veces también puede ser una forma de manipular al otro, si me dejas, me mato, para que no me dejes. Sí, también. Es una forma de discusión. Eso en el caso de una relación amorosa, cuando se ha de una ruptura por el medio. Pero a mí siempre me planteo la pregunta. De acuerdo a datos estadísticos, en el 2002 fue un gran índice de suicidios, pero temas económicos. Han transcurrido 17 años, 2019. Han aumentado esos datos estadísticos. Pero sin embargo estamos hablando de tiempos de bonanza, de mejoría en el país, mejoras de todo lado sentido, pero han aumentado los suicidios. ¿A qué se puede deber? Bueno, dentro de lo que yo vengo investigando y también por mi experiencia en el trabajo en la clínica y demás, el suicidio obviamente no es considerado una patología y por ende, por lo menos desde el punto de vista de donde lo abordamos en psicología, y lo que ha habido en los últimos... Primero, es un fenómeno que ha empezado a crecer a partir de la década de los 90, en Uruguay y en el mundo. Pero a su vez, yo creo que tenemos una violencia estructural en la sociedad que se traslada a todos los vínculos. Entonces cualquier niño o niña que crece en un entorno donde el maltrato, el abuso, la comida diaria de todos los días, eso deja daños permanentes en la vida de las personas. Cuando digo daño, digo algo que atrae toda su vivencia y toda su vivencia pasa por un existir realmente traumático. Entonces la violencia en la vida cotidiana, en la doméstica, estar expuesto también, observar cómo maltratan a los padres, es viceversa, ¿no? Esto es algo que yo he encontrado en todos los suicidios consumados, digamos. ¿Usted vio la película El Guasón? No, la tengo pendiente. Sería bueno verla porque a mí la interpretación veo que tenemos muchos guasones en nuestra sociedad latente. Sí, es así. He llegado a esa conclusión después de que veas la película. Tenemos muy latente. Indudablemente todo, como usted bien explicaba, todo ese proceso, esa deformación que ha habido a nivel cultural en nuestra población, le digo, producto de su propia ignorancia, a pesar de que nos dicen que tenemos la mejor cultura, pero no tenemos en cuenta de que cuanto menos cultos somos, tendemos a tener reacciones más intuitivas. Somos más animales. Entonces después nos asombramos cuando vemos más violencia en nuestra sociedad. Sí. Entonces, hay algo que está fallando. Porque si nos miramos los números suicidios, van en aumento. Entonces cuando se dan crisis sociales, caso el 2002, una crisis económica, se entiende, hay una razón específica. Pero si en este transcurso ha aumentado. Y lo que sigue son las consecuencias del año 2002. Son seguidos, hay un tiempo paralelo. Pero han pasado ya 17 años. Sí, sí. Y bueno, como para de alguna forma redondear lo que tú me estás diciendo de alguna manera, me parece que hay dos cosas que me gustaría como para finalizar. Una de ellas es que en la suicidología, y uno de ellos es Pérez Barrero y otro doctor en Argentina, el doctor Basile, ellos dicen que cuando hay un suicidio en una familia, hay seis personas afectadas directamente. O sea, son probables próximos suicidios. Cuando ocurre en una institución liceal o escolar, el efecto se multiplica hasta por cien. Por cien. Por cien personas. Si nosotros esto lo trasladamos a nivel de cada año, la cantidad de suicidios que hay y todas las afectaciones que se producen, evidentemente va aumentando el número de suicidios por año, y al mismo tiempo van a seguir ocurriendo más suicidios, por diferentes razones. ¿Qué me preocupa a mí en esta sociedad en la que vivimos? Es que la mayor parte o la mitad de los suicidios están siendo primeros suicidios en algunas familias. Y eso me preocupa. Porque el antecedente familiar sí es un factor de riesgo. Esa es una de las cosas por las cuales nombrar este aspecto y por qué después de la crisis del 2002 igualmente siguieron aumentando los suicidios. Y lo último, como para terminar, me parecería dejar un mensaje a aquel que está escuchando. Sí, esto. Y a la familia. La persona que se suicida no le tiene miedo a la muerte. Lo que le tiene miedo es a la vida. Entonces hay que ayudarlo a vivir. Y para ayudarlo a vivir hay que poder acercarse, hay que comunicarse. La violencia nos deshumaniza, nos animaliza. No nos respetamos, no nos queremos, no tenemos un cuidado por el otro. Entonces yo creo que este es de alguna forma como para pensarlo. Si yo soy un familiar hoy y me estás escuchando, y del otro lado te encontrás con un familiar, un hijo, una hija que está pasando por esta situación, la muerte es un paso más. Es acabar con algo que la persona que está en este lugar no entiende que no hay una vuelta atrás. Sin embargo, si hay una vuelta atrás, si te permitís que te ayuden. Y la familia estar atenta a que en realidad es la vida lo que les asusta, no la muerte. Vamos a tener que seguir hablando sobre este tema, Beatriz, ¿no? Sí, no, 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 nada más. Da mucho para hablar y más en esta época en particular justamente que hay mucha gente que se puede afectar de una forma u otra. Me gustaría que dijeras el número, porque sí existe el número para llamar, para ayudar a quienes perciban que hay alguna persona que está pasando por una situación, bueno, que pueden llamar y se los puede orientar. Sí, está la línea vida, que es 24 horas para la atención en prevención de suicidio y atención en crisis, que es 0800 0767 y desde cualquier celular, todo 24 horas, asterisco 0767. Perfecto. No duden en llamar, no que sea una situación de suicidio, sino un estado depresivo. Cualquier duda, llaman y los atienden muy bien en esa línea. Yo llamé en una ocasión inclusive por un caso para consultar y bueno, la verdad que sí, no duden en llamar, no duden. Muchísimas gracias Susana Cuagliata por haber venido, por haber tomado unos minutos, sabemos que son momentos cargados en diciembre, pero bueno, vamos a volver a insistir, porque nos parece que además de estas fechas, cualquier fecha es buena para estar hablando de esto. Sí, totalmente, más en otro país. Claro, que el índice es bastante alto, ¿no? Sí, tal cual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.